En mi ventana veo brillar las estrellas muy cerca de mi Cierro los ojos, quiero soñar como un dulce porvenir Quiero vivir y disfrutar la alegría de la juventud No hay noche para mí, mil estrellas tienen luz Gira, gira carusel, tus ruedas de cristal Recorriendo mil caminos, tu destino encontrarás Candy, 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 candy Gira, gira carusel, tus ruedas de cristal Recorriendo mil caminos, tu destino encontrarás Candy, 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 candy Cierre 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 Cierre